Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos a la revancha de Mr. Wolf Sergio en estos combates online de Dragon Ball FighterZ. Bueno, un vídeo que supongo que tenéis muchas ganas de ver. Pues bueno, Sergio estuvo entrenando, creo que me comentó, quería volver a jugar y vamos a jugar al mejor de 10, ¿vale? Al mejor de 10 combates. Comentaros que llevo a Gohan porque me he puesto hoy con él básicamente porque quiero practicar, quiero practicar de forma fuerte con él, ¿vale? Y aunque como cosa lógica no es mi main ni mucho menos, ya sabéis que yo llevo a Blue o llevo a Vegetta Blue o a Broly, quiero intentar hacer algunas cosillas con él y tal y ver cómo me defiendo con él, ¿vale? Comentaros otra cosa. Se acaba el combo. Vale, cambia. Comentaros que tendréis aquí la mitad, ¿vale? Los 5 primeros combates de esta revancha, de esta vuelta de Wolf y la otra mitad en su canal, ¿vale? Es así como él lo ha querido, así que bueno, lo hacemos así y no pasa nada. Así que bueno, de todas maneras os dejaré el link en la descripción. Vale. Quizás me haya arriesgado un poco a sacar a Gohan, un personaje que no tengo muy dominado, pero tampoco pasa nada. Aquí la cuestión también es divertirse, ¿no? Y no hay ningún problema. Meterle a Subardok. Nunca lo había visto jugar con este equipo. A ver, me refiero, la última vez que jugamos creo que no lo llevaba, no llevaba a este equipo, si mal no recuerdo. Ahí estamos. Otra cosa, ¿vale? Que tenéis que tener en cuenta es que ya sabéis que, bueno, él es de México, yo soy de España y hay un lag considerable, ¿vale? Ahí lo estáis viendo, de hecho, hay 6 que no es tampoco nada extremo, pero sí que se nota, ¿vale? Sí que se nota. Los personajes pues pesan bastante y tal y no lo digo únicamente para mí. Lo digo también... Lo digo también para él, que también le afectará, supongo. Bueno, ahí cazamos bien a Subardok. Perfecto. Y se lo mandamos fuera, ahí. Estrellándose en los edificios. Vale, autocombo. Ahí, chulo. Vale, cuidado. Ay, el Asis de Gohan no recordaba que fuera tan mierder. Con lo bueno que es el personaje, pero el Asis es bastante regulero. Vale. ¿Qué? Le gusta mucho meter el autocombo con Cell. Vale, aquí he metido yo la pata, creo que no le da. Ah, pues sí, sí le da, sí. Sí le da porque lo ha pillado en el salto. Se lo he hecho porque me había parecido que había hecho el super dash y digo, mira, pues se lo traga. Pero sí, bueno, había saltado igualmente y no se estaba cubriendo. Vale, Asis ha estallado. No pasa nada. Estamos. Lo cazamos de nuevo. ¡Ah! ¿Veis? El lag hace un poquito de estragos. Había marcado el final flash y no lo ha hecho. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, autocombo de nuevo. No pasa nada. Ir hacia abajo. Él me mete el final flash. Y si me da, me mata. Sí, me mata. Vale. Buena. Ok. Tiene sparking. Así que hay que tener cuidado. No he podido reaccionar ahí. Mete de nuevo el final. Me mata. Sí, me mata porque tiene sparking activado. Y bueno, no pasa nada. Tenemos nuestro sparking. Tenemos a Gohan. Y a ver qué tal. Realmente no sé si él lo estará comentando, ¿vale? También al mismo tiempo que juega. O lo comentará luego. No lo sé. Pero bueno, yo prefiero hacer un comentario. Ahí estamos. Vale. Esta primera para mí. Vamos 1-0. De todas maneras os iré poniendo los numeritos. Pues ya, como ya os comento, es al mejor de 10 combates. O sea, el que se acerque más a 10, pues gana. Básicamente, si yo gano 6, si yo llego a 6 antes que él, pues he ganado. Porque ya he jugado al mejor de 10. Vale. Lo que estaba comentando, gente. No sé si él lo estará comentando también al mismo tiempo que juega. Pero bueno, yo creo que es mucho más divertido así, ¿no? Ir comentando el combate. Aunque pierda bastante concentración. Que ya lo sabéis. Pero bueno, no me importa. Porque prefiero que lo paséis bien antes que estar callado y ya está. Prefiero ir jugando y comentando. ¿Por qué no me atacas, Wolf? Vale. Ahí estamos. Hacemos la bola con Samas. Aquí vamos. Y Big Bang. Vale, ha cambiado ahí. No. Lo sacamos. Que vuelva a hacer. ¿Nivel 1? Vale. Vamos. No entiendo por qué hace tanto eso, lo del cambio. Porque eso realmente no sirve para mucho. Sobre todo cuando no tienes un personaje... Hace mucho el cambio. Y lo que hace es gastar una barra. Pero bueno, ya está. Cada uno juega como quiere. No recordaba que eras un mojón de Asis, Gohan. ¿Veis? Otra vez el cambio. Pero ahí me... No sé por qué lo hace. Si me... Si me hubieras dejado, pues... Yo estaría en esquina y tengo desventaja. Me sacas de la esquina. Sacarme de la esquina es un error. Y además gastando una barra. Pero bueno, ya está. Vale. Zell debería de estar muerto. Debería. Genial. Vale. Buena. Mr. Wolf, te encierras tú solo con los cambios. Vale. Ahí he tocado yo. Bueno, he tocado. Debería de haber tenido yo ahí prioridad. Pero no sé por qué no la... No sé por qué. Tengo que atacarlo yo. No viene a por mí. Vale. Nivel 3. A ver, bardo. ¿Te mueres? No, no. Tiene mucha vida todavía. Tiene mucha vida. Vale. Super da. De nuevo otra vez el cambio. Eso no entra. Ah, me ha pillado él. Pensaba que... Me refiero. Pensaba que me daba tiempo. Que se iba a acabar antes su assist. Pero no. No me ha dado tiempo. No. Vale. Ahí me ha cazado. Nivel. Sí. Boom, boom. Ahí estamos. Me hubiera podido matar. Pero bueno. Lo hace ahora. Me refiero. Hubiera podido gastar otro nivel con... Con Vegeta y me hubiera matado. ¿Por qué son los altos, tío? Vale. Vamos a activar Sparking. Bueno, vamos a ir a por él entonces. Ahí estamos. Le matamos a su bardock. Bueno, está complicado porque él tiene más vida. Aunque yo tengo Sparking. Vale. Buena cazada. Me mata. No, no me mata. Porque tengo Sparking. Ah, sí. He machacado el... Me refiero. He machacado. He... He hecho el 2H. Y no ha dado tiempo que salga. Bueno. Bien. Está para él. Tengo que estar constantemente... Tío. Tengo que estar constantemente detrás tuya. Tengo que estar constantemente detrás tuya. ¡Go! Vale. Me ha pillado ahí con el Asus y el autocombo. Ok. Vale. Tiene para abajo. Gohan. Vale. Lo sacamos. Retrasamos y le metemos el 2H. Para abajo. Se levanta siempre saltando. Eso es un error. Ahí estamos de nuevo. ¿Veis? Me ocurre que también cuesta un poco castigarlo. Vale. Ya está. Castigarlo por el tema... El delay muchas veces, pues... Tú crees que lo vas a hacer rápido. Lo marcas todo rápido. De hecho, yo lo marco todo bastante rápido. Pero... Te juegas malas pasadas. Muchísimas, de hecho. Vale. Ahí me ha cazado muy bien. ¿Dónde es el Dragon Rush? Bien. Nivel 1. Ok. Me vuelvo a cazar. Había techeado, pero ok. ¿Lo ha hecho tarde? ¿O me lo ha parecido a mí? No. Me ha parecido que lo había hecho tarde. Vale. Bueno. Vamos a salvarle un poco la vida a Black. Otra vez esto. Vanish. Ahí sí que lo has hecho bien. ¡Comi, comi, ho! Vamos para arriba. Vamos, Cell. ¿What? ¿Es que estaba machacando el rayo ese? ¿O qué coño? Vale. Muy buena, tío. Bueno. Black se va a dormir. Sale Gohan. Vale, lo pasamos un poco. Me ha dado tiempo. Perfecto. Se da el combo. Ahí estamos. Con un nivel 1 es suficiente. Fight. Bueno, pues voy yo. Vale. Vanish. Había metido el Shorri, Gu. Vale, ahí un buen Big Bang. De nuevo. No. ¿Veis? Ahora sí lo he techeado. Sí que se lo he visto. Ok. Bueno. No. Ya se acabaron. Ya se acabaron las bolitas. Ya se acabaron las bolitas. Creo que te has colado. Vale, no pasa nada. Vámonos. Y esta para nosotros. Bien. Bueno. Continuamos. Por supuesto. GG. Señor Wolf. Vale. Let's go. Vámonos. Ahí estamos. Ahí. Perfecto. What? Dime 2H. Vale. Buena esa. Me ha dañado también un poco a Black, pero esto lo equiparo yo. Rápido. Perfecto. ¿Por qué reculas patras dando saltitos, tío? Me cago en la hostia. Vale. Lo cazamos. Ah, tío. Vale. Debería estar muerto. Sí. Está muerto. Bien. Vale, vale, vale. Vamos. Va guay. Va guay. Villita. Vale. Bueno. Alguna vez tendría que entrar, ¿no? Me lo mata. Vale. Big Bang y a dormir Vale Genial, pues Gohan and Fire Contra Vegetta, vamos a ver que se puede hacer Bueno, si te quedas ahí Yo voy Otro Vanish, me pilla con el Dragon Rush Ok Buena Big Bang Nivel 1, de Bardo Quieto, ya te he visto No Genial Estaba temiendo, digo, hostia Digo, no sé si, digo, voy a tener que Gastar una barra, hacer el teleport Para rematarlo, pero no Ha sido suficiente, así que bueno, está bien Vale Bumba Vale Aquí voy Venga El último golpe De los autocombos suele vender Bastante, de hecho No en todos los personajes, pero sí en la mayoría Ahí me ha pillado bien Vale, genial Me mata Gohan Y aquí viene Mi Vegetta Tenemos los dos Sparking Ahí lo activa ¡Uh! Me he cao corto ¿Qué coño? No Las bolitas ya me las conozco Ya me conozco las bolitas Acá arriba Esto también Y... Están muertos Sí Uf, por poco Madre mía ¿Cómo regenera el Sparking, eh? Con un personaje ¿Cómo regenera? ¿Cómo regenera? Super Vegita Vale, genial Bueno, seguimos Mr. Wolf Let's go Vale, voy a mirar Porque no sé si me ha escrito algo Un segundo Ah, vale Ok Fight Ah, no me ha hecho el salto, tío Ah, otra vez Mazenco Vale, cambia Buena esa ¿Pero por qué te vas? Si me tenías ahí acorralado No te vayas Si me tenías ahí en positivo En presión Vale Vale, ten cuidado Que el autocombo de Cell Vente Vale Vale Le metemos el bolazo Nivel desbloqueado Con Gohan What the fuck What the fuck Vale Bueno Interesante Vale Vale Ahí no llega Uff 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 Madre mía ¿Pero qué coño? Vale Ahí bien pillado Mira, ahí sí que debería de haber hecho Giovanni Y lo hubiera matado Y lo hubiera matado Pero bueno Ok Vale Vamos a dejar que descanse Black Que se tome unas vacaciones Durante un par de minutos Y esto He metido el 2H Para castigarle al Bunny Pero se ve que no Que no quiere salir Ah, tío Y mi 2H Hostia Vale Ok Bueno Black Lo que estamos comentando antes Black Se te acaban las vacaciones Amigo Bueno Bueno Yo también machaco Entonces Ahí estamos Y le queda Al señor Vegetal Vamos Vegetal Bueno Gente Comentaros eso Comentaros que es Ahí estamos Lo hemos cazado bien No sé por qué no me ha salido el combo Pero ok Bueno, sí sé por qué no me ha salido Comentaros que es el mejor de 10 Hay que ganar Pues Básicamente 6 El primero Que llega a 6 Claro No Vale Mal por mi parte también Por haber tocado He tenido que esperarme No pasa nada Nuestro Vegetta viene aquí on fire Ahí estamos Alantamos Superdad Tira para arriba Pim pam Pim pam Pim pam Me ha salido O sea El de esto Me ha salido mal Ya está Bueno Debería estar Oh my god Sí señor Gente Muchísimas gracias Dejad un buen like Si habéis disfrutado Y en la descripción Os dejo el link A la siguiente parte Venga Un abrazo Y en la descripción Me ha salido Gracias.